Cuando como sociedad comenzamos a hablar sobre las crisis climáticas, se hizo icónica una imagen de un osito polar a la deriva, en medio del mar, que conmovió, que causó impacto. Pero la reflexión es, esa imagen nos alejó de lo que es el cambio climático, el calentamiento global, nos hizo pensar que era algo del futuro que solo afectaba a los animales. Las disciplinas de las ciencias sociales empezaron a averiguar, a estudiar, a preguntarse por el comportamiento ambiental y nuestro rol como ciudadanos y ciudadanas en esta crisis que estamos viviendo. ¿Qué factores ambientales, psicológicos, qué factores institucionales influyen, por ejemplo, en nuestros cambios de hábito de consumo? ¿Qué factores hacen que tengamos comportamientos más sustentables o no? Ese tipo de preguntas son las que estudia, quien me acompaña el día de hoy, Gonzalo Palomo Vélez, profesor asistente del Instituto de Ciencias Sociales. Bienvenido, Gonzalo, muchas gracias por estar acá. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Gonzalo, voy a hacer tu presentación. Él es psicólogo, máster en psicología social de la Universidad de Talca y realizó su doctorado, y te pido ayuda, en Ámsterdam. ¿Cómo se llama la universidad ahí? Freya Universität. Freya Universität, donde empezaste tu investigación sobre psicología social evolucionista. Evolucionista, que se confunde con... Evolutiva. Evolutiva. Y enfocado a la aplicación de la sustentabilidad ambiental. Acá necesito ayuda de nuevo, porque tu investigación de postdoctorado lo realizaste... En la Reich Universität Groningen. Perfecto. Pero tú lo hacías en inglés, ¿cierto? Allá. Sí, no, no, no. Perfecto. Un par de palabras en holandés. Como comentaba al principio, tú estudias, desde la psicología social y evolucionista, los comportamientos ambientales y así, diversas manifestaciones, pero partamos explicando cómo se estudia eso. Sí. Qué instrumentos utilizan, qué preguntas de investigación, cómo es ese trabajo. Sí, muy bien. Mira, tú, como comentaba, hay dos grandes líneas, ¿cierto? Que tomo. Psicología social y psicología evolucionista. Por psicología social, ¿cierto? Lo que hacemos básicamente es preguntarnos cómo los otros, otros grupos, otras personas, ¿cierto? Afectan lo que pensamos, lo que sentimos y nuestro comportamiento y cómo nosotros también afectamos a aquellas otras personas, a aquellos otros grupos. Y desde el lado, y yo tomo, digamos, esta postura más evolucionista que básicamente implica que todas estas preguntas yo las hago en función a la funcionalidad o una perspectiva darwiniana de ese mecanismo psicológico. ¿Cómo el hecho de que nos comportemos de una manera hoy en día, ese mecanismo psicológico pudo haber tomado ese diseño para resolver algún problema recurrente en los tiempos de los primeros homínidos? Ahí se formó al igual que, por ejemplo, nuestro bipedalismo, ¿cierto? Nuestros brazos. Todas las características físicas tienen una función que ayudaron a resolver problemas recurrentes los cazadores-recolectores. Nuestro cerebro también tomó esa forma. Entonces, nuestro cerebro también es funcional o tiene una forma funcional. Pero ahí, por ejemplo, cuando hablas de otros factores que influyen, otras personas que influyen, te refieres a las instituciones, a medios de comunicación, actualmente a redes sociales, por ejemplo, ¿cuáles son los factores que pueden ir determinando esos comportamientos? Sí, muy bien. Es todo lo que no eres tú, si se quiere. Cuando yo hablo de un otro, puede ser un otro presente, puede ser un otro simbólico, puede ser un otro que simplemente habita, por decirlo de alguna manera, en tu mente. ¿Cómo tu conducta cambia, por ejemplo, cuando estás en una situación social? Por ejemplo, no sé, me imagino, una iglesia, y todos se paran, pese a que tú no seas creyente, por ejemplo, tú también probablemente te vas a parar porque no nos gusta, ¿cierto? No seguir normas, no nos gusta la incomodidad, ¿cierto? de ser la minoría en distintas situaciones. ¿Como el monito mayor? Sí, exactamente. Ahí una de tus publicaciones habla de la importancia de las instituciones, por ejemplo, los procesos de transición energética fundamentales en esta transición que tenemos que vivir relacionada con la crisis climática. Ahí hablas, es un estudio que realizaste junto con investigadores de Países Bajos, en los cuales la aceptabilidad pública de ciertas políticas, de ciertos cambios, están relacionadas con esas instituciones. Ahí quiero ir un poco nosotros, como universidades de región. Por ejemplo, ese estudio tiene que ver con que esas políticas se diseñen a nivel territorial, tienen que ver con la cercanía. El paper hablaba de hacerle caso al ministro o al alcalde, en el fondo. Hablemos un poquito de esa importancia del sentido de pertenencia, quizás, que deberíamos tener en ese ámbito. Claro, la idea de ese estudio, ¿cierto? O sea, partiendo un poco más atrás, cada vez ya está más establecido que por mucho que el desarrollo tecnológico, la innovación tecnológica sea importante para avanzar, ¿cierto?, a energía con menos emisiones de carbono, también necesitamos que la gente las abrace, abrace estas innovaciones y en ese sentido necesitamos, ¿cierto?, encontrar los factores que influyen en la aceptabilidad pública de distintas políticas, de distintos proyectos energéticos. Y lo que vemos en ese artículo que menciona, ¿cierto?, es básicamente que no solamente son factores de diferencia individual, es tu personalidad, tu actitud, etc., ni tampoco solamente normas sociales, sino que también hay factores institucionales. En este caso, ¿cierto?, nos preguntamos si acaso el alcance de una institución, el alcance que tienen sus políticas y sus tareas, ¿cierto?, influye en cómo de abierta está la gente a aceptar estas políticas. ¿Por qué? Porque básicamente nosotros lo que vemos ahí es que la gente confía en estas instituciones y la confianza en las instituciones es un muy buen predictor de aceptabilidad de sus productos, de lo que proponen, ¿cierto? Y lo que vemos es que la gente confía diferencialmente en instituciones dependiendo de si acaso esta institución, como bien dice, se ve cercana, ¿ah? Si acaso la tiene cerca. Y la distinción que hacemos son municipalidades versus gobierno central, que tienen tareas diferentes, tienen alcances diferentes, ¿cierto?, municipalidad más local, más regional, si se quiere, versus el Ministerio del Medio Ambiente, por ejemplo, que sería acá, que de líneas políticas, pero no necesariamente las aplican ellos, en el caso de la municipalidad, tú a veces puedes ver a los hacedores de política pública, son gente, entre comillas, como uno. En el caso de gobiernos, digamos, gobierno central, es mucho más difícil y esto afecta tu confianza, ¿ah? Lo sientes más distante. Más aún, lo que vemos es que afecta diferencialmente en el sentido de que si tú ves a un gobierno, tú confías en un gobierno local, principalmente en función a cómo de honesto y transparente es este gobierno, ¿ah? Porque lo sientes cerca, ¿ah? Conoces tus problemas locales. Versus en el gobierno central, tú igual confías y igual influye en la aceptabilidad de sus políticas, pero la confianza es distinta, es cualitativamente distinta. Tú confías en sus competencias, en su capacidad técnica para delinear políticas, ¿cierto? Porque probablemente tienes más recursos, uno se lo imagina más grande, ¿no? Y ahí me imagino, y obviamente el área que nosotros vemos en la dirección de comunicación, es que la comunicación es muy importante. Ese aspecto, ¿lo han revisado? ¿Las campañas que se hacen? ¿O cómo se llega al ciudadano y a la ciudadana con estas temáticas para impulsar estos cambios? Totalmente. No, o sea, porque realmente lo que uno, o el ciudadano de pie, si se quiere, lo que logra ver de las instituciones que regulan riesgos energéticos, en este caso, regulan proyectos, son cómo se habla en la prensa sobre ellos, ¿cierto? Y porque incluso si tienen problemas, si han tenido problemas las instituciones, uno se entera, finalmente, por distintos medios de estos problemas, y cómo frasean los medios estos problemas, lo impacta en realidad en cómo la gente desarrolla esta imagen, qué imagen se crea de las instituciones. Y en ese sentido, lo que hemos visto, por ejemplo, o lo que hemos visto es que si acaso vemos déficit al evaluar confianza en instituciones y distintos tipos de confianza, si vemos déficit, por ejemplo, en el caso local, en términos de competencia, cuán competente cree la gente que son las instituciones locales, lo que hay que hacer, o lo que deberían hacer los distintos medios de comunicación, es de alguna manera enfatizar o enfatizar más la capacidad técnica que tiene esta institución, para cambiar esta percepción en la gente. Ahora, cuando hablamos, voy al plano más general del tema ambiental. No sé si es un mito, y ahí te quiero preguntar si la ciencia ha visto algo al respecto, desde tu disciplina, que los temas medioambientales son luchas, por llamarlo de alguna manera, que se dan en sectores más altos de la sociedad. Cuando ya están resueltos otros problemas más básicos, como la salud, la educación, ¿es todavía esa pirámide se mantiene? ¿Ha habido un cambio en eso? Sí, es muy cierto. La verdad es que para, en general, los niveles más acomodados de la sociedad en general tienen el tiempo, los recursos y la formación para, de alguna manera, comprender crisis complejas como la crisis climática. Y es chistoso también, o irónico, que la sociedad, los sectores más acomodados también son los que más emiten. Ah, el 1% más rico del mundo finalmente emite muchísimo más que el resto, ah, en conjunto. Pero aún así creo que, de nuevo, el ciudadano de pie, los otros sectores, igual pueden influir en estas cosas. Por ejemplo, sobre todo, volviendo un poco a aceptabilidad. Nosotros estudiamos aceptabilidad, o sea, por el fin teórico de la misma, pero a la vez también para ayudar a delinear las distintas configuraciones que debe tener una política energética o un proyecto energético, ¿cierto?, que vengan a hacerle sentido a la gente. Y si la gente no le hace sentido, no le parece correcto, la gente empieza a poner resistencia. Que esto tiene distintos niveles, o sea, puede ser simplemente actitud negativa, puede ser firmar una petición, puede hacer algún tipo de manifestación, o incluso la figura, ¿cierto?, clásica, amarra su árbol, ¿no? Entonces, el ciudadano de pie hace eso. Generalmente no es el estadio más acomodado de la población quien en realidad se enfrenta a distintos proyectos para decir, oye, tenemos algo que decir sobre esto. Entonces, yo creo que son diferentes las influencias, la participación, pero ambos, ambos estadios pueden contribuir. Me queda nada de tiempo en estos 10 minutos, se hace corto, pero necesito preguntarte actualmente, hoy día, en la mañana, tú llegas muy temprano, ¿no? Nos topamos a veces tempranito. ¿Qué tema estás estudiando? ¿Cuál es tu próxima publicación? ¿Cuál es el área? Muy breve, para cerrar. Dos cosas. Hay un fondo sin iniciación sobre los factores individuales que influyen en que la gente quiera comprar productos verdes. Perfecto. ¿Consumo, entonces? Consumo, verse bien, ¿cierto?, a dar estatus. Y el otro, que va a salir prontamente, ojalá, ese paper. Es un paper bien grande que básicamente demuestra que cuando tú sientes que lo que te importa a ti, tus metas, tus valores son congruentes con las metas y valores de instituciones que regulan riesgo energético, aquello aumenta la confianza. O sea, es percepción de lo que le importa a la institución. Si aquello calza con lo tuyo, aumenta la confianza. Muy interesante, mucho éxito. Y obviamente vamos a hacerle difusión a esas publicaciones acá desde la Dirección de Comunicaciones. Gracias, Gonzalo, por este interesante tema. Me quedaron temas fuera de la basura, de comportamiento de niños, niñas. Hay millones de temas que podríamos abordar, pero esperamos volver a estar contigo acá en Otro Ciencia en 10 minutos. Muchas gracias y la próxima semana nos encontramos con otro académico o académica de nuestra casa de estudios. Chao.